Correcto, Juan Carlos, adelante. Adelante Juan Carlos. Sí, gracias estudios, así nos encontramos en las afueras de la Comisaría de San Andrés. La policía ya confirmó que en total son 10 los detenidos. Ellos son estudiantes de las universidades San Marcos, Cayetano Heredia, Federico Villarreal, Universidad Católica, Universidad Ricardo Palma y la Escuela de Bellas Artes. La policía también ha confirmado que un efectivo policial resultó herido. Él es el suboficial de tercera, John Alfaro Chávez, de 22 años, quien recibió un encuentro con hematomas en los dos pómulos. La policía también ha informado que en tan solo unos minutos estos jóvenes estudiantes van a pasar reconocimiento médico y posteriormente van a ser puestos en libertad. Solamente uno de ellos se va a quedar en seguridad del Estado para ser investigado luego de estos graves disturbios en la avenida Bancay. Muchas gracias, Juan Carlos. 10 detenidos entonces. Nos enlazamos ahora con nuestra reportera Lourdes Paukar desde la Plaza San Martín. ¿Cómo está la situación en la Plaza San Martín, Lourdes? Te escuchamos. Buenas noches en estudios. Nos sacaron de la avenida Bancay, pero no se han rendido en su lucha. Un grupo de manifestantes, de estudiantes, ha regresado aquí a la Plaza San Martín, donde todo comenzó para continuar con sus reclamos al gobierno. Hemos escuchado a varios de ellos decir que no se sienten representados, se han quejado de que no les hayan permitido llegar al Congreso para expresar sus quejas a los legisladores. Recordemos que esta marcha que comenzó en un principio en rechazo a la forma como se llevaba a cabo la designación de los miembros del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, derivó al final en varios otros reclamos de diferentes colectivos. En estos momentos está saliendo de uno en uno cada uno de los estudiantes a expresar su punto de vista, a reclamar precisamente que se les escuche. Hemos escuchado quejas contra el presidente Ayantumala, contra los legisladores, contra el gobierno en general. Nos dicen además que no se rinden y que van a volver a marchar. La siguiente marcha en que van a participar va a ser la del 27 y según nos señalan, habrá una nueva movilización también el día 28 en la que estarán apoyados además por la CGTP. Un grupo entonces acá, no nos han dicho hasta qué hora, van a continuar, pero sí sabemos que al menos parte de ellos pretende ir a la comisaría de San Andrés para ver a sus compañeros detenidos. Con estas imágenes.